Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! A lo largo de las últimas semanas me han dicho, Seba subí más gameplay, Seba subí más gameplay, más gameplay, más gameplay, y dije, voy a subir el gameplay. Pero va a ser una serie, roba tu primera de la mano de la ruleta y de la mano de ustedes. Va a haber una regla fundamental antes de comenzar cada capítulo. Como ven, el equipo con el que voy a empezar es un equipo puro de plata de Premier. Elegí esta liga y armé este equipo y elegí estos suplentes. Antes de comenzar cada partido voy a tener que tirar la ruleta. Como ven, la ruleta tiene 4 espacios libres. Lo que quiere decir que ustedes en los comentarios van a tener que tirar ideas y las ideas más votadas van a ser tenidas en cuenta y se van a sumar a la ruleta. Algunos de los puntos que figuran en la ruleta es poder comprar un jugador por 50.000, abrir 4 sobres al final, vender un jugador más valioso, el que tenga el más valioso lo tengo que vender, jugar el 4-3-3, jugar con 3-4-3 los próximos 3 partidos de la serie, jugar 4-2-3-1, jugar 3-4-1-2, elegir la formación que más me guste, o volver a jugar con los jugadores de plata durante los 3 partidos que dure ese capítulo. Como siempre dije, la ruleta se va a tener que tirar antes de cada capítulo y en relación a lo que sale acá, tengo que salir a cancha y jugar los partidos. Pero guarda que no van a ser las únicas reglas. A lo largo de toda la carrera de primera división va a haber reglas fundamentales. Derrota por 3 goles me obliga a descartar 3 sobres de 7.500. Si en alguna de las temporadas no logro ascender, voy a tener que descartar 5 sobres de 7.500. Y guarda si llego a perder la categoría, porque voy a tener que descartar 10 sobres de 7.500. Por último, las incorporaciones se van a manejar en encuestas que voy a realizar en Twitter. Las encuestas van a ser para un puesto. Un puesto, dos o tres opciones. El jugador que más votos tenga va a ser el jugador que voy a ir a comprar y se va a ir incorporando uno por capítulo al equipo para poder seguir en esta serie. Vamos a salir a cancha con un único partido, primer partido en décima división y vamos a ver cómo nos va. Un pequeño homenaje que quiero hacer a la gente de Chapecoense. Desafortunada al desafortunado accidente que pasó con muchos de los jugadores que tienen mi edad y que han lamentablemente fallecido por causa del accidente que todos sabemos. Me pareció una buena onda, una buena iniciativa durante todo lo que dure esta serie. Voy a usar su escudo y voy a usar ambas de sus camisetas como un pequeño reconocimiento a esos jugadores que realmente tuvieron ese triste final y ojalá sus familias puedan encontrar la paz. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo se sienten los platas, hermano! Buena Maggi, buena Maggi, cintura y arquero. Venimos bien, ¿eh? Ojo con los platinguis. A ver, estadística del primer tiempo. 4-3... ¿Quién seré yo, no? ¿Quién seré yo? ¿Yaya? ¿Pero qué es? ¿Yaya Touré y no me di cuenta? ¿Es Yaya? Sacala que tiene premio. Sacala que tiene premio, capo. El del Manchester. Que lo vi. Lo vi cuando lo vi en el mercado. Me enamoré. Ah, no. Lo vi en que estoy, hermano. No me hubiera quedado un gol con el lateral. ¡Oh, no! ¿Cómo juega este equipo? ¿Cómo juega este equipo? Pasa lateral. Pasa uno. Pasa el otro. Y no me vengan con que el pase ese es de cagón. Porque eso es fútbol, hermano. Ting y tanga, ting y tanga. El Barcelona juega a los pases y es una cosa de loco. Uno en FIFA da un pase a un compañero. Y es de cagón para nada. Ah, no, no, no. No, no, soy una máquina. Soy una máquina. Si mis compañeros del Root están viendo esto, mínimo, mínimo un pañal cada uno. Mínimo. Soy una máquina, hermano. Ah, no. Tenés unas ganas de que... Cuartirolo. Cuartirolo is here. Cuartirolo arriving to the match. Linda, negro. Ah, no, no, no. Cómo me la pegó. Cómo me la pegó. Quiero el sin comentario. Vamos ahí. Un circulito chiquito ahí. Vivo. Muy vivo. Muy vivo. Por arriba de la barrera estaba solo. Se viene el sexteto. Ay, lo malo que sos, Philips. Lo malo que sos. Terrible y soñado debut del equipo. Ganamos 5 a 0 y la figura fue el lateral, hermano. Metió dos asistencias el lateral. Hablame de juego bonito. Hablame de juego bonito con dos asistencias de un lateral. 5 a 0, como ven. Estadísticas abrumadoras. Y primeros tres porotos de la temporada. Amigos, ya saben. En la descripción del video van a tener una encuesta para ver qué jugador va a ser el primer refuerzo. Seguramente de unas dos o tres opciones en un puesto determinado que voy a ir viendo. Para que podamos ir reforzando esto de la mejor manera. Amigos, no olviden darse un like. No olviden suscribirse. No me gustaría de verdad que como primer capítulo de esta serie de Camino a la Gloria. Lleguemos a los 2.000, 2.500 likes. Me daría mucha motivación de seguir. Quiero ir viendo qué les parece a ustedes. Por eso necesito que si les gustó, me den un like. Y si no les gustó, pero no les molesta, también dejen un like. Que me va a ayudar mucho a seguir creciendo. En la descripción del video voy a dejar las opciones que actualmente tengo en la ruleta. Y voy a decir, en ese comentario me gustaría que vayan poniendo sus opciones. La opción que más likes tenga va a ser la que se va a sumar a esta ruleta rusa. Gente, primer capítulo. Debut soñado. Like, suscribirse. Y nos vemos en el próximo capítulo. No olviden pasarse por Twitter para ver cuál es la primera incorporación. Chau, gente. ¡Gracias! ¡Gracias!